¡Halo! Ahora pongo un zoom Ahí se ve claramente como está chingando el parroquímetro de la señora Miren nomás Quien se que le está metiendo ahí Miren nomás que bonito le hace Hasta le escupe para que resbale más Ahí se ve miren como le mete un objeto ¿Cuál parroquímetro? Amedia Guerrero Amedia Guerrero señores No tiene un carro parado, no tiene nada miren Podrá haber, no hay nadie aquí miren Y está picándole como si fuera tragamonedas ¿no? Miren ahí se ve claramente Apenas llega un auto miren Nomás desmadrando hombre camargo chingado Disculpen las palabras altisonantes Sin embargo, aquí hay un auto miren Miren Llevicina Me sigue picando. Hubiera grabado en vivo, ¿verdad? ¿Verdad? Ya paro bien.